La película comienza con la cautivadora narrativa de Mason Pettits, un distinguidos oficial del ejército cuya vida dio un giro inesperado. A pesar de destacar en cada empeño y servir a su país con dedicación inquebrantable, su mundo se desmoronó durante una misión para asesinar a Juan Venegas, presidente de un país rival. La misión terminó en tragedia cuando su helicóptero fue alcanzado por un misil, cobrando las vidas de sus compañeros. Sobreviviendo al accidente, Mason luchó con un trauma severo y depresión, perdiendo su sentido de propósito. En el presente, Mason, ahora abogado, se muestra rodeado de recuerdos de su tiempo en el ejército, encarnando un palpable sentido de melancolía. Su rutina se ve interrumpida por una llamada de su esposa, Jenny, y rápidamente pasa a la vida familiar, dejando a su hija adulta, casi, en la escuela camino a la oficina. A pesar de su profesión actual, Mason se siente insatisfecho. Una visita sorpresa de su antiguo amigo y compañero una nueva oportunidad. Sebastian, ahora dirigiendo una agencia de seguridad, revela que ofrece servicios de protección en todo el mundo. Le presenta a Mason una asignación especial, ser el guardaespaldas personal de la periodista Claire Wellington, quien está a punto de entrevistar a Juan Venegas, el mismo presidente que una vez se le encomendó asesinar. Abrumado por la proposición inesperada, Mason inicialmente se niega, citando la complejidad de sus emociones. Sebastian intenta persuadirlo, ofreciendo un pago sustancial de 20 miles de dólares y asegurándole que la tarea es un trabajo sencillo que se concluirá en un día. Tras su decisión de aceptar una asignación de guardaespaldas personal de un día, Mason Petits regresa a casa para prepararse para su misión. Al ser cuestionado por su esposa Jenny sobre su partida repentina, Mason menciona vagamente el trabajo de un día y se va sin revelar más detalles. Su destino se revela cuando conoce a la periodista, Claire Wellington, a quien se le ha encomendado proteger. En el avión hacia Paldonia, Mason, buscando entender el trabajo de Wellington, ve algunas de sus entrevistas en su computadora portátil, encontrándolas divertidas. Ocurre una confrontación repentina cuando Wellington lo acusa de espiarla. Mason, sonriendo, niega la acusación, explicando su curiosidad sobre su trabajo. Imperturbable, Wellington afirma su fama, ganada al exponer verdades y mentiras al mundo. A su llegada a Paldonia, son recibidos por Juan, el presidente, quien elogia a Wellington. Mientras emprenden un viaje en coche escoltados por el equipo de seguridad de Juan, Mason se siente aburrido e inquieto durante la conversación entre Juan y Wellington. De repente, una serie de explosiones destrozan la carretera, destruyendo vehículos de seguridad. Mason, sorprendido, presencia el caos mientras aparecen asaltantes armados, abriendo fuego. Superando su shock inicial, Mason toma el control del coche, instruyendo a Wellington a agacharse. Maneja hábilmente entre los disparos, contraatacando a los atacantes. Una colisión con otro coche de asaltantes resulta en un violento choque, eliminando la amenaza. Mason despeja el camino, deteniendo el coche mientras bajan y observan las secuelas de la emboscada. Juan y Wellington, impresionados por la destreza en combate de Mason, reconocen su valentía y habilidad, llamándolo un ejército de un solo hombre capaz de enfrentarse a una multitud de enemigos. A pesar de los elogios, Mason permanece enfocado, instándolos a seguir adelante, ya que el tiempo es esencial. Sospechando la implicación de su aliado en el ataque, Mason informa a Juan de esta sospecha, captando la atención de Wellington al ver el potencial de una primicia sensacional. Wellington insiste en entrevistar a Juan sobre el intento de asesinato, pero Mason prioriza su escape. Moviéndose hacia la seguridad del bosque, Mason contacta a Sebastian para ponerlo al día sobre la situación desesperada. Al enterarse de que el equipo de seguridad de Juan ha sido eliminado, Sebastian expresa sorpresa y promete enviar su equipo para ayudar. Juan solicita el teléfono para hacer una llamada, pero Mason lo rechaza de manera despectiva, llevando a una acalorada discusión. Las tensiones aumentan cuando Mason saca su pistola, amenazando la vida de Juan. Wellington interviene, tratando de calmar la situación volátil. Mason le entrega el teléfono, instruyendo a Juan a hacer la llamada rápidamente, enfatizando la urgencia de su escape. La escena cambia a Jorge, el sobrino de Juan, quien cree que está a punto de asumir la presidencia debido a la supuesta muerte de Juan. Como cerebro detrás del ataque, Jorge cuenta con el apoyo del general Martínez, el comandante del ejército. Martínez felicita a Jorge por su éxito, pero su conversación toma un giro inesperado cuando Jorge recibe una llamada. Atónito al escuchar que Juan está vivo, Jorge se entera de su ubicación en el bosque con Mason y Wellington. Prometiendo enviar un equipo de rescate, Jorge enfrenta un desafío imprevisto para su asunción supuesta al poder. Cuando la línea de la llamada se corta abruptamente, Martínez instruye a Jorge asegurarse de que Juan no escape esta vez. Sin que lo sepan, Juan revela a Mason y Wellington que Jorge está enviando un equipo de rescate en su ayuda. Sin embargo, Mason, escéptico sobre la gente de Juan, insta a Wellington a alejarse del lado de Juan. A pesar de las advertencias de Mason, Wellington insiste en entrevistar a Juan, citando el potencial avance que esta primicia podría brindar a su carrera en apuros. En medio de su desacuerdo, aterriza un helicóptero y desembarcan individuos armados. Al darse cuenta de que estos recién llegados no están aliados con Juan, Mason y Wellington corren hacia el bosque. El helicóptero los persigue, lanzando balas y misiles desde arriba. Evitando el asalto, logran cruzar un río, con Mason dirigiendo a Wellington a buscar refugio. Armado con un rifle de francotirador, Mason apunta y derriba con éxito el helicóptero que los perseguía. Su escape continúa a través del denso bosque, pero Wellington se separa de Mason. Buscando refugio, se esconde dentro de las confines de un tronco de árbol muerto. Un matón persistente descubre su ubicación, listo para atacar. En un momento crítico, Mason emerge de las sombras, lanzando un ataque sorpresa al agresor, eliminándolo finalmente rompiéndole el cuello. Mientras Mason se encuentra en la mira de otro matón, se desarrolla un giro repentino del destino. Juan aparece detrás del agresor y lo elimina rápidamente con un disparo fatal. Desconcertado, Mason cuestiona a Juan sobre la pistola, a lo que Juan explica que siempre la lleva por seguridad personal. Mientras tanto, Jorge llega a la escena con sus hombres, presenciando los restos del helicóptero derribado. Lo acompaña el formidable gánster coronel Hanko Ehorst, contratado por Jorge para eliminar a su tío Juan. Han informa a Jorge que Juan sigue vivo, para consternación de Jorge. A pesar de la información falsa proporcionada por la gente de Han, Jorge se propone enviar más hombres para terminar el trabajo. Han advierte severamente a Jorge que no interfiera en su trabajo, enfatizando las apuestas involucradas. Volviendo a Mason y Wellington, la pareja busca refugio, tratando de estar un paso adelante de sus perseguidores. En un momento de vulnerabilidad, Wellington se disculpa con Mason por su rudeza anterior. Mason, reflexionando sobre sus luchas, confía en Wellington. Revela el costo emocional que ha tenido su misión, enfatizando el sacrificio de dejar atrás a su familia. Mason expresa el profundo amor que siente por su familia, plagado por la creencia de que no comprenden su carga. Wellington, en un gesto reconfortante, tranquiliza a Mason sobre su valía y expresa su creencia en su carácter, proporcionando un alivio momentáneo de la creciente tensión. Juan guía a Mason y Wellington hacia un acogedor pueblo donde alguna vez vivió. Los aldeanos los reciben cálidamente, fomentando un sentido de comunidad. Mientras interactúan con los aldeanos, Mason filma a Wellington entrevistando a Juan sobre el reciente ataque a su vida. En la entrevista, Juan revela que, a pesar del tamaño de su país, posee recursos valiosos codiciados por otras naciones. Expone el motivo detrás de los ataques, explicando que potencias extranjeras buscan explotar los recursos de su país, en particular, un metal raro con aplicaciones en móviles, automóviles y electrónicos. Juan, decidido a proteger a su pueblo y negándose a ceder a presiones externas, obtiene el apoyo y la admiración de los aldeanos. Su júbilo resuena en la declaración de «Viva el presidente». Impresionados por el compromiso de Juan, Mason y Wellington deciden apoyarlo. Más tarde, los aldeanos organizan una fiesta celebratoria, invitando a Juan, Mason y Wellington a unirse a la festividad. Wellington, divirtiéndose, baila y bebe con Juan, mientras Mason, observando desde la distancia, sonríe ante la felicidad de Wellington. Cuando cae la noche, Mason, preparándose para dormir, es interrumpido por Wellington, quien entra en la habitación buscando conversación. Intentando forjar una conexión más profunda, Wellington se abre a Mason. Sin embargo, Mason, atormentado por pensamientos de su familia lejana, vacila, expresando su incapacidad para corresponder. Al día siguiente, Mason contacta a Sebastian, cuestionando la verdadera naturaleza de su misión. Interroga a Sebastian sobre por qué fue elegido, sospechando motivos ulteriores. Sebastian niega cualquier agenda personal, afirmando que sólo estaba siguiendo órdenes de individuos poderosos que representan a varios países. Cuando se le pregunta por qué fue seleccionado para la misión, Sebastian insinúa de manera críptica que el deseo de Mason de matar a Juan jugó un papel en su reclutamiento. Abrumado por la revelación de Sebastian, Mason termina abruptamente la llamada y contacta a su hija, Cassie. Expresándole su amor, promete regresar pronto, reconociendo la tensión entre él y su madre. Mason luego habla brevemente con Jenny, agradeciéndole por cuidar de su hija y asegurándole su inminente regreso. Preocupado por el peligro creciente, Mason alerta a Wellington, enfatizando la urgencia de partir. Sin embargo, su partida se ve interrumpida por la llegada de Han y su despiadada banda, quienes aterrorizan sin piedad a los aldeanos, exigiendo información sobre el paradero de Juan. Presenciando la escena brutal desde su escondite, Juan enfrenta a Han, arriesgando su seguridad. Wellington, preocupada por el bienestar de Juan, confía en Mason, expresando temores de violencia inminente contra Juan y los aldeanos. En un movimiento rápido, Mason consigue un caballo, coloca a Juan en él y lo urge a huir. El trío corre lejos del caos, evadiendo los disparos de Han. A pesar de su escape exitoso, Han captura a Wellington, sometiéndola a cautiverio y peligro inminente. Durante su viaje hacia la capital de Paldonia, Juan reflexiona sobre el peligro constante que los rodea, reconociendo la persecución implacable por parte de los enemigos de los aliados de Juan. Mason atribuye esta amenaza constante a la asociación de Juan con aliados peligrosos decididos a eliminarlo. Juan, sin sorprenderse por la revelación, revela que no fue responsable de la muerte de los amigos militares de Mason. Mientras ingresan a una bulliciosa ciudad, Juan recibe información de un amigo cercano, revelando que el sobrino de Juan, en alianza con el general Martínez, ha tomado el control de la oficina de Juan. Determinado a recuperar su oficina y rescatar a Wellington, Juan esboza su próximo curso de acción. Posteriormente, Mason enfrenta a Han en un lugar preestablecido, exigiendo la liberación de Wellington. En un tenso enfrentamiento, Han sale de su vehículo, empuñando un arma, intensificando la situación precaria. La tensión aumenta mientras Mason enfrenta a Han, apuntándole con su arma y llamando a Juan para reforzar la situación. En un giro dramático de los acontecimientos, Juan llega con una multitud ferviente de seguidores, listos para defender a su líder. Han, ahora desconcertado y asustado por el giro inesperado de los acontecimientos, enfrenta la ira de los apasionados seguidores de Juan. En medio del caos, Wellington aprovecha la oportunidad, toma un arma de un guardia y se libera. Rápidamente se une a Mason y Juan mientras hacen una escape apresurada de la escena. Juan, reconociendo la resistencia de Wellington, le promete la entrevista más significativa de su vida, llevándolos a su oficina a través de una cueva oculta. Dentro de la oficina, Juan se encuentra con su sobrino Jorge, quien está de pie nervioso pero pronto se conmueve por las palabras de reconciliación de Juan. Juan expresa un deseo de unidad, proponiendo que trabajen juntos para gobernar el país, enfatizando que el poder no debe obtenerse a través de la violencia. Sin embargo, su momento de reconciliación se quiebra cuando Martínez entra en la habitación y dispara a Juan. En un movimiento rápido y decisivo, Juan se defiende, eliminando a Martínez. La secuencia caótica se intensifica cuando también le disparan fatalmente a Jorge, llevando a un momento de duelo para Juan. Los soldados, ahora rodeando a Juan, se preparan para abrir fuego, pero Juan intenta razonar con ellos, enfatizando su compromiso compartido de defender su país. En medio del enfrentamiento, Han y sus hombres llegan, intensificando aún más la tensión. Juan, mostrando resistencia, identifica a los verdaderos enemigos y convence a los soldados para que se vuelvan contra los matones de Han. Se desata un feroz tiroteo, resultando en bajas en ambos lados. Refugiados, Juan, Mason y Wellington son testigos del caos que se desarrolla a su alrededor. Mason, impulsado por un sentido del deber, se une a la lucha, eliminando hábilmente a los matones de Han. Wellington graba diligentemente la intensa batalla en su teléfono, capturando la valentía y habilidad mostradas por Mason. La llegada de Sebastian y su equipo marca un punto de inflexión, participando en una batalla con las fuerzas restantes de Han. La película avanza rápidamente a un periodo posterior, donde Claire es celebrada por su exclusivo informe desde Paldonia. Reconociendo la necesidad de un cambio, Juan renuncia a su dictadura, cediendo el poder al pueblo. Mason, habiendo desempeñado un papel fundamental en la liberación de Paldonia, regresa a su familia. El emotivo reencuentro ve a Mason abrazando a sus seres queridos, simbolizando la restauración de los lazos familiares. Como muestra de agradecimiento, Juan le presenta a Mason un cheque de 5 millones de dólares. Con un renovado sentido de propósito, Mason decide priorizar a su familia, comprendiendo la importancia del amor y la conexión frente a la adversidad. La película concluye con el viaje de Mason, habiendo redescubierto su pasión por la vida, dedicándose al bienestar de sus seres queridos y abrazando un futuro más brillante y esperanzador.